Cada día a través de nuestros teléfonos móviles o las redes sociales compartimos mucha información sobre lo que nos pasa, nuestras vivencias, noticias que nos gustan o momentos que queremos destacar. Miles de millones de personas lo hacen a diario en todo el mundo. Manos Unidas se quiere servir de estas herramientas para concienciar sobre la realidad que viven 815 millones de personas en el mundo que pasan hambre y no tienen acceso a los servicios básicos para vivir. Es la nueva campaña Comparte lo que importa que esta organización de la Iglesia ha presentado este miércoles. Hasta el día 11 de febrero unos 30 misioneros y expertos en desarrollo recorrerán 53 ciudades españolas para concienciar en su lucha contra el hambre. Mañana viernes se invita a la jornada del ayuno voluntario y este domingo se celebrará la colecta única especial en la Jornada Nacional de Manos Unidas. Nos pasamos el día compartiendo de todo, compartiendo nuestras alegrías, nuestras penas, las noticias y bueno, compartimos lo que es de verdad importante, la gente que está pasando hambre en el mundo, la gente que está sufriendo y que además tenemos que tomar una posición activa, tenemos que ser capaces de hacer algo, somos capaces de hacer algo, pero tenemos que hacerlo y compartirlo para acabar con esta situación en el mundo. Concienciar a la realidad, que todo el mundo seamos agentes a través de nuestras redes compartiendo y concienciar a la realidad, a la sociedad para cambiar la realidad.